Hay noticias a toda hora en RCN Mundo. Los ministros de Exteriores de Ucrania y Rusia se reunieron en Turquía sin mayores avances en temas como la apertura de un corredor humanitario para evacuar la ciudad de Mariupol, sitiada por las tropas rusas, ni lograr un alto el fuego. Los funcionarios plantearon la posibilidad de una futura reunión entre los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y la Ucrania, Volodymyr Zelensky. El presidente Iván Duque calificó al venezolano Nicolás Maduro como el Putin latinoamericano. Desde Washington, el mandatario colombiano recordó que en compañía de otros presidentes se amplió una denuncia en contra de Maduro ante la Corte Penal Internacional por delitos relacionados con crímenes de lesa humanidad. La píldora contra el coronavirus no sería cubierta por el sistema de salud colombiana, así lo señaló Carlos Álvarez, epidemiólogo y representante en Colombia de la Organización Mundial de la Salud para la COVID-19. El experto sostuvo que la pastilla se suministrará solo bajo prescripción médica los primeros cinco días de la enfermedad. Al menos 28.000 personas han resultado damnificadas en lo corrido del mes de marzo en Colombia por cuenta del incremento de las lluvias. Otras seis han fallecido como consecuencias de emergencias derivadas de inundaciones y deslizamientos. La Corte Suprema de Justicia citó a nuevos testigos en el proceso que se adelanta contra la excongresista Piedad Córdoba por la denominada Farc política. Se trata del senador Iván Cepeda y el exguerrillero Milton de Jesús Toncel, conocido como Joaquín Gómez, quienes fueron citados el próximo 14 de marzo a declarar en el proceso. La Fiscalía le imputó cargos al profesor Mauricio Zambrano, implicado en un caso de abuso sexual de una exalumna del reconocido Colegio Merrimount en Bogotá. Zambrano se declaró inocente en medio de la diligencia virtual. La Fiscalía imputará cargos al exgobernador del Valle, Juan Carlos Abadía Campo, por estar presuntamente implicado en el escándalo de corrupción judicial conocido como el cartel de la toga. El organismo se declaró a la espera de que se fije a la fecha para la respectiva audiencia de imputación de cargos. Y varios candidatos a las curules de paz en el Congreso denunciaron en RCN Mundo que no han recibido los recursos para adelantar las campañas en sus territorios históricamente afectados por la violencia. Estas y otras noticias minuto a minuto en www.rcnradio.com En RCN Mundo estamos conectados con usted. También en rcnradio.com y en Facebook slash rcnradio.